Sácate la falda Acuérdate de espalda Nadie te puede ver Jugando enloquecer Arráncate al vestido Descubra tus sentidos Solo tú puedes ver Tu cuerpo enloquecer Provoca tu reflejo Mirándote al espejo Exito tu pasión Tu propia violación Emociones sin restricciones Una noche de cristal Emociones sin restricciones Voy a darte mucho más Sácate la falda Acuérdate de espalda Exito tu pasión Tu propia violación Emociones sin restricciones Una noche de cristal Emociones sin restricciones Voy a darte mucho más Darte Más 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 Gracias por ver el video.